Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Arturo Menchaca, coordinador general del Consejo Constructivo de Ciencias y a nombre de nuestro consejo, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, les doy la bienvenida a este segundo webinario de premios nacionales ante COVID. El webinario de hoy está titulado El inicio de la pandemia en México, el efecto climático. La presentación estará a cargo del doctor Francisco José Sánchez Sesma, Premio Nacional de Ciencias 1994 y de la doctora Fabiola Méndez Arriaga, quien será presentada, bueno, ella será presentada dentro de un momento. Les quiero decir que el formato de este webinario es el siguiente, durante la próxima media hora vamos a tener la presentación propiamente dicho de los ponentes y al final de ella vendrá una ronda de preguntas, las preguntas serán canalizadas a través de las redes sociales, pero yo voy a estar recibiendo aquí y se las voy a ir pasando a los ponentes más o menos en orden de aparición. Cuando hay preguntas que se repiten, pues solo se va a leer una de ellas. Entonces, a continuación le paso a dar lectura a una pequeña reseña biográfica del doctor Francisco José Sánchez Sesma. Él nació en la Ciudad de México y es egresado de la Facultad de Ingeniería, donde obtuvo el grado de Ingeniero Civil y luego su maestría y luego su doctorado. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Unión Geofísica Mexicana, de la Unión Geofísica Americana, de la Sociedad Sismológica Americana y de la Real Academia de Ingeniería de España. Actualmente es profesor del posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Sus investigaciones versan fundamentalmente sobre la propagación de ondas sísmicas, en particular sobre los efectos de las condiciones de la topografía y geología locales en las características de los temblores, su verificación experimental y su modelación matemática. Desde 1990 ha venido desarrollando una versión mejorada del método de ecuaciones integrales que ha aplicado al estudio de modelos de topografía y dispositivos aluviales ante la excitación sísmica. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y presidente de la Academia de Ingeniería. También ha sido coordinador de investigación y planeación del Instituto Mexicano del Petróleo. Fue coordinador de mecánica aplicada e ingeniería sismológica y luego director del Instituto de Ingeniería de la UNAM y pertenece, como ya mencioné, al Consejo Consultivo de Ciencias. Él recibió el premio Miguel Aurquijo del Colegio de Ingenieros Civiles de México y el premio Manuel Noriega Morales, que otorga la Organización de los Estados Americanos en 1994, así como ya mencioné el Premio Nacional de Ciencias. También ha recibido premios, los premios Universidad Nacional en el Área de Innovación Tecnológica e Industrial, el Nacional de Investigación Nabor Carrillo Flores, el TRIFUNAC Award, que otorga la Indian Society of Earthquake Technology, la medalla de honor Capitza, que le entregó la Academia Rusa de Ciencias Naturales, sección los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Sánchezma, Paco, mi amigo. Te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Arturo, por esta generosísima presentación y por la oportunidad de participar en estos seminarios que organiza el Consejo Consultivo de Ciencias. En esta ocasión nos toca presentar los efectos climáticos, los efectos del clima en la tasa de contagios iniciales. Voy a pedir la primera diapositiva en donde se presenta nuestra presentación, se presenta la lámina de nuestra presentación y mencionaré que voy a hacer una muy breve presentación al tema y estamos teniendo una como ponente invitada, la doctora Fabiola Méndez Arreaga, quien es cátedra CONACYT y quien ha venido desempeñándose en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología en la UNAM y también en la planta solar del Instituto de Ingeniería. Antes también conviene que de una vez para adelantar en la presentación, les diría que ella es egresada, doctorada en la Universidad de Barcelona y tiene una, ella es ingeniera química y tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard. Ha venido trabajando con distintos aspectos de la energía solar y ella pues es instrumental en el funcionamiento de la planta solar que tiene la universidad y el Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Vamos a hablar ahora pues del inicio de la pandemia y el efecto climático y mencionaremos como a manera de introducción que hay, se han generado modelos muy sencillos hasta descripciones muy complejas con efectos espaciales y efectos de sensibilidad entre las variables, incluso recientemente se han venido proponiendo efectos autosemejantes. Vamos a dar, y ya la doctora va a mencionar cuáles son las influencias del clima en la pandemia y qué es lo que hizo motivar una investigación que está publicada en una revista indexada que son ciencias del ambiente y va a presentar los resultados de su investigación, los métodos y las fuentes con algunas recomendaciones y conclusiones finales. La siguiente diapositiva es donde presento los modelos de matemáticos. El modelo más sencillo, esto no se preocupen tanto por las ecuaciones y aquí estamos viendo un modelo de crecimiento de poblaciones que es un cociente de diferenciales. Aquí estamos usando ecuaciones diferenciales. Podríamos pensar que hay que quitarlas para que la gente no se asuste, pero pensamos que la gente entiende que el cociente de cantidades muy pequeñitas, esto se llama, si fuera el desplazamiento sería la velocidad y esta es una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales son el lenguaje para explicar el universo. Si no han estudiado, estudienlas, eso es muy bueno. Pero entonces el decrecimiento de poblaciones con un solo parámetro podemos predecir cómo una población se va decreciendo. Esto podría representar un modelo de una familia de bacterias, pero va viéndose que en unos 50 días la población prácticamente desapareció. Cambiando el signo de la ecuación diferencial, tenemos un modelo de crecimiento donde la tasa de crecimiento de .1 en este modelo, la solución de esa ecuación diferencial está dada por esta ecuación y vemos que con 10 individuos al principio tenemos en tan solo 100 días casi 250 mil individuos. En este caso se podría también aplicar al crecimiento exponencial de una población de bacterias o el crecimiento exponencial de infectados en una epidemia. Así que este es un modelo matemático que no nos debes asustar y que tiene la base de los modelos. La siguiente diapositiva nos muestra cómo se pueden empezar a complicar, cómo se pueden observar en la realidad los crecimientos del número de infectados y del número de decesos. Esto fue en China. En China el modelo matemático de crecimiento al principio es prácticamente exponencial, pero políticas públicas adecuadas lograron aplanar la curva y el número de decesos se vino mucho más reducido que como ustedes lo ven. Con datos mundiales la curva del número de infectados esa sí es exponencial y el número de decesos aunque empieza también leve también muestra un crecimiento exponencial. En la siguiente diapositiva se ven las tasas de crecimiento mundiales. En la siguiente diapositiva, que no llega pero ahorita va a llegar, estamos viendo que no llega. Aquí está. Estamos viendo ejemplos de crecimiento exponencial para, ya se nos adelantó, para distintas regiones, distintos países del planeta. Aquí se está comparando el dato de los chinos, se ve que atraviesa todas las curvas. Esta gráfica viene en un artículo tutorial reciente de Wang y colaboradores y se ve cómo en Italia fue particularmente rápido el crecimiento con otros países desarrollados. Aquí está el caso de China, en los casos de Alemania prácticamente la Unión Europea. Los modelos matemáticos se pueden empezar a complicar. A ver, entonces, aquí está. El modelo CIR, que es uno de los modelos más utilizados, usa una población de susceptibles, una población de infectados y una población de curados o removidos de la población. Y con ecuaciones diferenciales, en este caso, con respecto al tiempo y combinaciones entre las variables, se pueden construir ese tipo de cosas. Son modelos muy complicados y requieren una gran coordinación para que los datos sean confiables. Y estos modelos se pueden resolver usando métodos numéricos para poderlos avanzar. El siguiente modelo, a ver si no, si pasa, es un modelo que empieza a introducir más variables y toma en cuenta la población susceptible, la expuesta, la infectada y aquellos que se han curado o han salido de la estadística de alguna manera. Empiezan a ser modelos en donde las interacciones están controladas por distintos parámetros. Aquí recientemente se han propuesto modelos auto-semejantes, en donde se ha propuesto, aquí están comparándose con una escala diferente. Aquí este es un modelo que ha estado trabajando un investigador, mi hermano, Jorge, mi hermano, un investigador que ha estado, que está encuadrado acá, y muestra modelos del crecimiento, de la evolución, del número de decesos en Canadá y en México. Y muestra que hay, cambiando la escala de tiempo y la escala de amplitudes, que hay enormes semejanzas. Los modelos auto-semejantes son usados en distintas disciplinas y tienen también mucha tela de dónde cortar. La siguiente nos muestra un modelo recientemente presentado en la plática de la doctora Mayra de la Torre por el doctor Navarro, en donde los modelos se complican al grado de hacerse no solamente no lineales, porque además involucran espacio y tiempo, que hay dobles variaciones del espacio, hay derivadas en el espacio, y entonces son modelos ya muy complicados con muchísimos datos que requieren también mucho, mucho, pues trabajo para discernir la calidad de los datos. Pero son comportamiento que toman en cuenta las interacciones espaciales. En ese contexto, en este webinario, la doctora Graciela González Farías y colaboradores mostraron una rica variedad de modelos en los que se considera la incertidumbre, las variaciones espaciales y la sensibilidad de diferentes parámetros. Las investigaciones de la doctora Méndez Zardiaga contribuyen a señalar la influencia del clima en la tasa de contagio, los efectos de la temperatura, la humedad y las variaciones espaciales. Es en este momento que le dejo a ella la palabra y nos va a platicar de qué la motivó para entrar a estudiar el problema y cómo su trabajo ya se publicó en este artículo Ciencias del Ambiente. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Doctores, muy buenas tardes. Sí, desearía empezar por platicar un poco, hacer remembranza de lo que conocíamos de la pandemia, los grandes paradigmas con los que se empezó a saber sobre este virus, ¿no? Y esto, más bien la información que en un principio parecía, pues, ser evidencia de lo que íbamos a, con lo que íbamos a convivir los meses posteriores. Si recuerdan, bueno, las primeras informaciones se decía que la enfermedad, pues, se propagaba principalmente de persona a persona, que era a través de gotículas que salían despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser o estornudar. Se sabía que esas gotículas, pues, son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Se supo muy al principio de, pues, del año, en los meses de enero, febrero, que este virus podía sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero. Eso sí fue sustentado con experimentos científicos y que incluso en superficies como cobre, ¿no? Su subsistencia era mucho menor, hasta de cuatro horas. Otra de las ideas y paradigmas con las que empezamos a conocer lo que era este virus era que, bueno, pues, provocaba una enfermedad básicamente en el sistema respiratorio, pero que, bueno, en el tracto digestivo prácticamente se eliminaba por los ácidos gástricos. También se empezó a conocer mucho acerca de la membrana proteica, que era vulnerable a los tensoactivos, esta membrana proteica, que es el envoltorio del material genético. Y al ser vulnerable a tensoactivos, pues, de ahí la facilidad de poder eliminarlo con el uso común de jabón. También otro de los paradigmas en aquellos meses, que no estamos hablando de hace mucho, sobre un tema, pues, era que no era viable en el agua, ¿no? Y que también perdía totalmente su infectividad por encima de los 56 grados centígrados. Todos estos puntos los quiero poner en el sentido de esto, de los puntos, pues, más bien paradigmáticos con lo que se empezó a conocer este virus. Pero sobre el medio ambiente y el clima, realmente no había en aquellos días una opinión consensada, ni en el mundo académico, si acaso las primeras voces de los científicos anunciaron que, cuando menos la transmisión de la gripe se sabía y era bien estudiado, que se transmitía en condiciones frías y secas. Y habría que ver, pues, que si este coronavirus seguiría esa misma pauta. Poco tiempo después, pues, a inicios de año, en febrero, personajes relevantes en el mundo, como el presidente norteamericano, afirmaba que bastaba con que el clima empezara a hacer su trabajo, ¿no?, para debilitar al virus, refiriéndose a que una vez que subieran las temperaturas, la pandemia iba a estar totalmente controlada. Y, pues, les digo, esto fue en febrero. Lo que es verdad es que en esta misma semana el secretario general de la Organización Mundial de la Salud habló sobre el tema, pues, esto, reconociendo que este virus nuevo se está comportando de una manera absolutamente diferente con respecto a otros análogos y que, en particular, con respecto al clima, pues, esto, a este virus le gusta todo el clima. Fueron declaraciones desde este lunes pasado. Especialmente esta situación de pocas evidencias con las que contábamos para saber cuál era, en efecto, la influencia de los factores del clima y la meteorología en México fue que motivaron mi interés por hacer este estudio. Y traté de evaluar, pues, con correlaciones estadísticas las diferentes variables climáticas en la evolución de la pandemia para entender cómo es que la temperatura influye en la dispersión y la infectividad del SARS-CoV-2, así como reconocer posibles efectos termolábiles del virus, particularmente en sitios confinados. El primer, la primer acercamiento que tuve a una gran cantidad de información bibliográfica, científica, básicamente me arrojó un par de subconjuntos. Todos aquellos trabajos que se, que hablaban sobre el efecto de la temperatura referidos a las condiciones experimentales a nivel laboratorio y en espacios cerrados y todos aquellos que mencionaban las condiciones climáticas y medioambientales en el contexto, o sea, la temperatura en ese contexto. Sobre el primer aspecto, exactamente, sobre el primer, hay un segundito, ya se trabó, paso, paso. Hay un segundo, algo le pasó aquí que no me permite. Y, algo pasó, ¿verdad? Perdón, un segundito. Otra vez. Ahí estoy. Voy a anudar presentación. Ay, mil disculpas, no sé qué le expliqué. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿verdad? Ahora, ahora. Sí, perdón, este primer subconjunto de información, especialmente lo que se refería al efecto de la temperatura en condiciones experimentales a nivel laboratorio, era muy fácilmente homologable en sus resultados. Era muy fácil ver cómo rangos inferiores de temperatura, por debajo de los 25 grados centígrados, decían que este virus, o algunos análogos, eran estables en la superficie. Sin embargo, por encima de 35 o 40 grados centígrados, prácticamente el virus perdía totalmente su infectividad de manera sobresaliente. Estos estudios han estado prácticamente hechos desde hace mucho tiempo, ya con virus como el SARS-CoV-1, el que se reconocía ya en el 2003, y está descrito el fenómeno de degradación térmico, que se debe precisamente a la agregación de la membrana proteica, el material que rodea y que envuelve el material genético, y eso está ampliamente estudiado. De esa manera puede asegurarse que la desinfección térmica para el SARS-CoV-2 es altamente efectiva. Se sabe que por encima de los 60 grados centígrados o hasta los 80, en un lapso relativamente corto de tiempo, entre media hora o un minuto, el virus es totalmente degradado. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en este sentido, porque todas las tecnologías solares, particularmente las de concentración, este rango de temperaturas es muy fácilmente alcanzable. Es decir, aplicar estas tecnologías para el tratamiento de residuos de hospitales o algunos otros materiales que por su naturaleza no sean susceptibles de ser lavados con jabón o con alguna disolución de alcohol, pueden ser sometidos a tratamientos térmicos y ayudar las tecnologías solares de manera muy directa y además sustentable. Bueno, regresando a la revisión, ahora en el sentido de los reportes que mencionaban la temperatura o algunos factores climáticos y la evolución de las pandemias, aquí les presento una tabla apenas de cinco ejemplos de trabajos publicados. El día de hoy existen poco más de 850 artículos que se refieren exclusivamente al efecto de la pandemia y las condiciones climáticas, pero donde al hacer una revisión de todos estos trabajos, uno se puede dar cuenta que el tipo de respuesta que se estudia o el lugar, digamos la magnitud del sitio de estudio es muy amplio entre ellos. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos trabajos donde se indican un estudio para 20 ciudades o en 12 países o solo en Wuhan o artículos que tratan sobre el mundo, el clima en el mundo y la evolución de la pandemia. Esto, esta dispersión o esta gran variedad en la combinación cuando uno analiza los artículos, es lo que hace que no sean tan homogéneos los resultados. Ahí es donde el consenso pues se rompe o más bien no existe un valor límite para poder asegurar si son las temperaturas elevadas o son las temperaturas bajas o la humedad, etcétera, precisamente porque el qué, cómo y cuándo de estos artículos no está estandarizado, por decirlo de alguna manera, no tienen una misma medida. Lo que sí sucede es que todos ellos, los 850 artículos y más, todos ellos coinciden en decir que las condiciones climáticas, existen algunas de ellas que hacen más proclive la infectividad en general. De alguna mayor o menor forma, sí tiene un efecto el tema del clima. Entonces, bueno, para mí fue importante definir cuándo, qué, cómo y dónde de este estudio, estudiando y entendiendo cada uno de los momentos, particularmente de la pandemia, por ejemplo, para responder el cuándo. Pues cabría recordar todo lo que hemos vivido este primer semestre de año. Esta fase cero, que es prácticamente del primero de enero al 28 de febrero, el día que se hizo público el primer caso de contagio en México, pues básicamente fue un periodo de alerta, de alerta y seguimiento en el contexto internacional. Todos los ojos estaban puestos en lo que pasaba en China, los colapsos sanitarios en Italia, en España, etcétera. Pero a partir de esa fecha, y hasta el 23 de marzo, en México hubo más bien un carácter de observación, o hubo más bien una observación sobre los primeros brotes a nivel nacional. Fue más bien hasta la fase 2, a partir del 23 de marzo hasta el 30 de mayo, donde se declaró o donde se evaluó que la dispersión empezaba a ser comunitaria. Y es aquí donde se declara la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y precisamente con estrictas medidas de contención, es cuando se inició la cuarentena, etcétera. Y bueno, la verdad es que decir estrictas no es exagerado. Saber que prácticamente el 70% de la Ciudad de México permaneció confinado en casa, eso es una situación extraordinaria. Creo que nunca nadie la habíamos tenido, no habíamos tenido esta experiencia. Y de ahí, de esa fecha al día de hoy, pues nos encontramos más bien en una etapa de intentos de desconfinamiento, el inicio de actividades. En ese trabajo yo creí conveniente y acertado centrarme en lo que es la fase 1 de la pandemia. Es el único momento en el que la transmisión convivió de manera natural con las cuestiones climáticas y de temperatura y la convivencia con la gente. Es decir, no hubo las medidas de intervención que posteriormente sí hicieron cambiar, pues, el ritmo y la velocidad de transmisión. Entonces, elegí esta ventana temporal de estudio del 29 de febrero al 30 de marzo, contando 32 días. Las variables, bueno, las variables a estudiar realmente son muchas. Puede haber, hay estudios donde incluso se han tratado de relacionar el grado de contaminación con las PM2.5, esos que tienen que ver con la mortandad, etcétera. Yo elegí estudiar los casos importados, los casos locales y su sumatoria, los totales, relacionarlos con lo que era la temperatura, la humedad, las precipitaciones y el carácter climático. Un poquito más adelante les comentaré por qué. ¿En dónde? En realidad hubiera sido muy, pues, mucho más acertado tener datos a nivel regional o municipal. Sin embargo, en esa época de la pandemia no se contaba con ese grado de detalle. El día de hoy sí. Durante la fase 1, el mayor grado de detalle geográfico eran solamente por estados. ¿Y cómo utilizar esa información? Bueno, pues, fue necesario en mi apreciación tratar de buscar una tasa local de transmisión. Es decir, un cociente que mediera la relación entre los casos locales confirmados, entendidos esos como aquellos pacientes que habían sido confirmados como COVID, pero que no hubieran tenido un antecedente de viaje al extranjero. Y estos dividirlos por el número de días efectivos de contagio, que como veíamos en cada estado, varió. Bueno, esta información fueron, bueno, básicamente dos subsecciones, dos grupos de datos que tuve que utilizar. Uno se referían a todos los casos locales importados y totales, y de ahí el cálculo del LTR, que venían de los reportes técnicos diarios de la Secretaría de Salud, y otro subconjunto, pues, de la temperatura, humedad y precipitación, que básicamente los obtuve de la base de datos de Conagua e Inegi. Estos, los reportes de la Secretaría de Salud, en aquellos días, en lo que fue el mes todavía de abril, si no mal recuerdo, se contaba con este grado de información. Es decir, los listados, el caso 1, 2, 3, etcétera, se decía en qué estado se habían detectado, la fecha de inicio de síntomas, la fecha de llegada a México y de dónde habían venido. Así es como se podía detectar un caso importado de lo que eran ya los locales. Aquí en el renglón 15, podíamos observar como en Querétaro, en estas fechas, ya se trataba de un paciente que no tenía evidencia de viaje en el extranjero, y era determinado como un caso local. Toda la información referente a la precipitación y a las temperaturas, las obtuve de la base de datos de Conagua, que en realidad es una base de datos muy útil, muy interesante, que comprendió alrededor de 43 mil datos, procedentes de un poco más de 5 mil 500 estaciones de monitoreo que tiene nuestro país distribuido sobre todo su territorio, y se vuelve una base de datos, una cantidad de información importante, porque aquí les presento, por ejemplo, lo que son las 23 estaciones meteorológicas que tiene el estado de Aguascalientes en todo su territorio, los datos que han resultado de saber la temperatura máxima, la mínima y su promedio para el día 1 de marzo. Entonces, fue cuestión de tratar esta información para los 32 estados en 32 días con esta información. Todo lo que fue el carácter, característico climático por estado, lo obtuve del INEGI, de su plataforma de la web, y además de comunicación electrónica que tuve con ellos, donde es posible tener estos mapas. Podemos saber, según la clasificación que el INEGI da, el tipo de clima que caracteriza cada estado, a través de estas unidades climáticas, que son asignadas por el INEGI, tomadas de la clasificación internacional de COOPEN. Aquí podemos observar cómo básicamente, pues, nuestro país tiene el clima cálido, templado, seco y frío, subdivididos. Además, aquí están las diferentes clasificaciones para cada uno de ellos. Esta información la fui organizando de la siguiente manera. Ese es el caso de la Ciudad de México. Aquí tenemos cómo el 29 de febrero, pues, aparece ya el primer caso. La barrita verde se refiere a los casos importados. La blanca son los totales. Y vemos cómo más o menos a mediados de meses que fue creciendo la barrita negra, que en este ejemplo son los casos locales. Y aquí también estoy graficando lo que fue el promedio de la temperatura máxima por día, que he tomado la de todo el mes fue alrededor de 28 grados, y la temperatura mínima por día. Como les comentaba, bueno, el Distrito Federal, según la caracterización que hace el INEGI, tiene un clima templado. Y el número de LTR, para el caso de la Ciudad de México, provino del cálculo, bueno, para esa fecha teníamos 116 casos locales reportados, divididos entre los 32 días que había representado está este primer caso importado, reportado. Este es otro ejemplo del estado de Aguascalientes, con un fuerte carácter climático seco. Y de igual manera, aquí observamos cómo los primeros casos importados fueron a mediados de mes, se fueron distribuyendo, fue poco después de 10 días donde se empezaron a presentar los casos locales, con una temperatura más elevada, alrededor de 29.21 grados centígrados en promedio, y una temperatura mínima de 9.65. El LTR, sin perder de vista en este caso, reportaba, bueno, eran 22 casos locales entre esta pequeña ventana de tiempo en el que efectivamente la epidemia había tenido lugar para este estado, que eran 16 días. Nos daba un valor de 1.38. Como un último ejemplo característico, está el estado de Campeche, con un clima cálido. Aquí observamos cómo los primeros datos, los primeros reportes de casos importados fueron prácticamente a final, a final de mes, y apenas en esta ventana logramos observar los reportes de los casos locales, pues prácticamente ya los últimos dos días de esta ventana que seleccioné. Las temperaturas máximas promediadas en este periodo fueron de 34 grados y la mínima de 21. Aquí la ventana de tiempo, digamos, de la pandemia, el tiempo efectivo de la pandemia, pues eran 11 días, apenas con dos casos locales, y el LTR, pues disminuyó a .2. Todo este tratamiento lo realicé para los 32, las 32 entidades federativas, incluyendo además la humedad y la precipitación. Lo pueden encontrar en este documento para mayor detalle, pero en este documento también podrían encontrar esta tabla, que se distingue poco. Lo que quiero que pongamos atención en esta tabla es que si ponemos en orden ascendente el valor de LTR, vamos a ver de cero al valor mayor que termina en la Ciudad de México, ya se distinguen al menos tres subsecciones de estados que se caracterizan principalmente, por ejemplo, esta primera subsección a los pertenecientes a los climas cálidos, seguidos por los colorcitos, aquí podemos ver los climas secos y finalmente los templados. Eso ya empezaba a ser una primera idea de la relación que guarda el clima con la dispersión y el contagio en nuestro país. Calcule también los coeficientes de correlación utilizando a Spearman. Esta expresión, pues básicamente nos sirve para medir la fuerza y la dirección de la asociación entre dos variables clasificadas. Adquiere valores de entre menos uno y uno, como valores de máxima correlación en un sentido positivo o negativo y bueno, pues mientras menor sea el valor P, es estadísticamente más significativa la correlación. Estos datos se mostraban aquí, por ejemplo, aquí están todos los datos de la Ciudad de México. Se hacía con respecto a la temperatura máxima, mínima o promedio y también aquí incluye el análisis de todos. Eran casos confirmados, no solamente los locales, sino también los importados y los totales. Y aquí les muestro la tabla que resume esta información. Como podemos observar, la temperatura en relación a cualquier tipo de caso de contagio, ya fuera el local o el importado o su sumatoria, nos daban una correlación negativa. Esto significa que a mayor temperatura íbamos a observar un menor reporte de datos de casos confirmados de COVID, ya fueran totales o los importados o los locales. Los valores, en este sentido, si los correlacionamos con la tasa de transmisión local, se vuelven mayores y también con una tendencia negativa. Pero donde es sobresaliente, digamos, los valores que son significativamente estadísticos, los observamos también cuando hacemos esta correlación con la clasificación o la tipología climática y la cantidad de casos confirmados que se fueron dando. También en un sentido inverso, es decir, en este caso, se asignó un valor numérico a cada uno del tipo de clima y podíamos observar cómo estos valores fueron los mayores, incluidos los menores valores de P, lo que lo hacían significativamente más importante. Esta información la muestro ahora aquí en esta gráfica, retomando solamente el subconjunto de los estados que típicamente se caracterizan por un clima cálido, mostrando aquí el promedio de estos estados en su temperatura máxima, observada en ese lapso de tiempo, y la mínima, comparada aquí con lo que es el otro subconjunto de estados con un clima típicamente seco, y aquí observamos también la temperatura máxima promedio y la mínima promedio en comparación con este bloque fueron menores, y finalmente, todos aquellos estados que se caracterizan por tener un clima templado. De igual manera, podemos observar cómo al menos la temperatura mínima en promedio de estos estados también disminuyó. Esta misma forma de información, ahora puesta en términos de LTR, hace mucho más evidente la correlación de la temperatura, en este caso es la temperatura mensual promedio para cada una de las subsecciones, y su fuerte correlación inversa con respecto al término LTR. Esta información tiene un par de propósitos, o creo que tiene un sentido, particularmente para saber las condiciones climáticas de mayor vulnerabilidad, donde se pueden presentar anticipadamente eventuales nuevos rebrotes. O sea, no basta con saber que fueron datos que se obtuvieron justo al inicio de la pandemia, donde incluso se pudo diferenciar entre los casos importados de los locales, sino ante un eventual e indeseado evento de rebrote. Pero otra intención de esta información es para poder proponer modelos matemáticos más realistas, donde consideren efectivamente cómo el clima afectó, no nada más el momento inicial, sino de los eventuales rebrotes de la pandemia. Y aquí, bueno, quiero hacer mención y felicitación sin duda al grupo de la doctora Graciela González, que ella junto con sus equipos, bueno, su equipo de investigación y varios otros colegas investigadores han estudiado o han desarrollado los modelos que están describiendo la pandemia en México, utilizando el modelo de GOMPERTS, aquí está la liga, es una charla altamente recomendable, nos van diciendo efectivamente cómo es que ha surgido, cómo es que están intentando describir de la manera más realista la evolución de la pandemia en nuestro país y donde efectivamente en esta charla la doctora comentaba sobre precisamente la sincronía que mostraron los diferentes estados en el inicio de su pandemia y en el tratamiento de datos que ellos intentaron hacer para tener una perspectiva nacional, una distribución de GOMPERTS sumada de todos los estados no daba una distribución de GOMPERTS a escala nacional y para ello entonces lo que hicieron fue proponer modelos mixtos no lineales usando efectos aleatorios, eso es muy importante y muy interesante porque efectivamente considero que es que un efecto aleatorio existió, es importante tenerlo en cuenta, pero básicamente por los casos importados, los casos importados se presentaron en los diferentes estados de forma aleatoria, pero el efecto climático en la población podría ser considerado, este diagramita muestra de forma, pues así es como se va complicando la manera de construir un modelo matemático donde se tiene el subconjunto de la población susceptible, los que se enferman pero son asintomáticos y salen, los que sí se enferman y necesitan ir a un tratamiento a un hospital en un tipo de cama o si tienen que ser intubados, los que se recuperan, etcétera. Estos modelos aquí no toman en cuenta efectivamente el efecto que puede tener el número inicial de la población susceptible debido a un factor climático y como les comentaba no es solamente el inicio, es que no se sabe pero los recuperados podrían tener algún tipo de recaimiento por no lograr inmunidad, es decir, el que se recuperó no significa que está libre ya de este esquema, en ese sentido es que sí puede existir un criterio asociado al clima para poder evaluar este valor en la población susceptible. Entonces, pues, básicamente esto es lo que les quería presentar diciendo que bueno, el clima sin duda fue un factor estadísticamente significativo respecto a la transmisión inicial de contagio en nuestro país para las 32 entidades durante la fase 1, las áreas secas y templadas o los climas secos y templados en los diferentes estados iniciaron antes el contagio local relacionado especialmente con las más bajas temperaturas registradas. En las zonas cálidas esas características influyó en esos estados en el retraso del contagio y bueno, pues, considero que se han generado elementos útiles para reforzar un modelo matemático más realista considerando particularmente estos aspectos del clima. Como recomendaciones generales también cabría decir que es necesario buscar espacios con buena ventilación y aire fresco perdón, con buena ventilación y aire fresco lo mejor que se pueda y la iluminación natural es también muy importante hay que evitar el uso de sistemas de aire acondicionado estos yo comprendo que en estados donde hace mucho calor son altamente utilizados pero esto además de reducir la temperatura reseca la humedad del cuarto o del espacio y provocamos nosotros mismos las condiciones para que el virus eventualmente tenga un mayor tiempo de subsistencia para esto pues también puede ser importante el empleo de sistemas de humedificación y sobre todo hay que continuar las medidas de sana distancia en tanto no haya una cobertura total de un sistema de vacunación pues hay que mantener las medidas a las que ya estamos pues acostumbrándonos poco a poco solamente agradecer al CONACYT por su programa de cátedras al CONAGUA y al INEGI gracias a su apoyo fue posible la realización de esta investigación y a todos los asistentes muchas gracias por su atención muy bien adelante Arturo estoy conectando mi micrófono bueno pues muchísimas gracias al doctor Sánchez Esma este y a la presentación de la doctora este Fabiola perdón y estoy es que me estoy organizando para les quería informar si que tenemos un público de doscientas treinta personas en este momento si este y que imagino que van a empezar a fluir las preguntas aquí yo tengo mi mi pregunta pero ya me ha pasado antes yo voy a empezar haciendo preguntas y van a empezar a fluir entonces bueno antes que nada muchas gracias a los dos un aplauso por aquellos que estoy representando a toda la gente que quiso este a toda la gente que quiso aplaudir mientras se acumulan las preguntas si yo tenía una y preparé no sé si yo también pueda compartir presentaciones si pero este déjeme ver como le hace uno capaz que yo no tengo esa a compartir pantalla mientras hablaba este uy que es esto estoy compartiendo o no si pero un disco blanco no a ver espérame tantito es más chiquito ahora voy a tratar de poner aquí detrás una imagen que saqué ahorita de y ahora no estoy compartiendo todavía ¿no? y ahora esperen calma ahí no haga clic para compartir pantalla ¿se ve algo? ahora sí ok bueno este es un mapa actualizado de la situación de COVID en el mundo ¿sí? y los colores intensos como de costumbre ¿no? son los colores este más abundantes y los menos abundantes y existe una región que es notable que es África ¿sí? este y yo me imaginaba o sea la primera pregunta que me hacía es si México es lo suficientemente grande ¿sí? se dan cuenta que México tiene un solo color ¿no? pero si México es lo suficientemente grande ¿cómo para permitir este tipo de digamos para permitir ver lo que es las hipótesis que ustedes están planteando en una de esas hay que irse a estas escalas para ver que hay una que podría haber un efecto climático yo solo me lo puedo imaginar en África de ese modo o también que simplemente no midan ellos ok entonces voy a detener aquí y ya empezaron a fluir las preguntas entonces si quieren al rato me dicen ¿sí? tengo la primera pregunta es de este de de Mayra de la torre dice dice ¿van a incluir otras variables en su modelo para que sea integral? quisiera decir que que el modelo todavía no se construye no se ha construido ¿puedo contestar? el modelo no es que esté construido un modelo simplemente se están hablando de la variedad de modelos que hay y que los datos que la doctora Méndez Arriaga ha reunido aportan parámetros que podrán incorporarse a modelos como los que ella y su grupo generan como ella y la doctora González entonces el modelo pues sería deseable no se ha construido el modelo yo creo que sería estaría interesadísima yo creo que la doctora Méndez en participar y que la doctora Mayra de la torre también está interesada y por supuesto la doctora González que han trabajado en modelos nosotros no hemos hecho modelos integrales pero quizás modelos que quizás son estudios que identifican por lo pronto sensibilidades y parámetros que hay que estudiar con más detalle pero si agradecemos la pregunta porque si es hace pensar en qué habría que hacer para que los datos que se recaben tengan además la calidad para incorporarse en un modelo no sé si la creo que la doctora Méndez podría hacer otro rápidamente un comentario sobre esta pregunta sí efectivamente es el ¿me escucha? sí perfectamente sí no más bien creo que esto trata de contribuir a los modelos mucho más elaborados como los que se tienen ahora con los o sea los que se han venido desarrollando y en base a lo que se ha estado evaluando la evolución de la pandemia en México lo que sí observamos es que no está un factor de clima ahí incluido entonces desarrollarlo sería más bien aportar esta esta sección en este bloquecito ese de la población susceptible más que nada es aportar en eso en lo que está ya desarrollado ok entonces una siguiente pregunta Toño L.R. dice encuentran una correlación con el clima pero no menciona cómo contemplaron otros factores que pudieron influir en la propagación me da la impresión que esta es la misma pregunta puesta de otra manera que la de que la de Mayra si es correcto paso a la siguiente dice Joaquín Tinoco de AMX Noticias dice una una pregunta para la doctora Fabiola Méndez Arriaga en términos más o menos simples cómo influye el clima de México en la propagación del virus bueno de manera más o menos simple se puede asegurar es que miren justamente estos son el tipo de preguntas muy incompletas en ese sentido la evolución de la pandemia tiene diferentes etapas una la inicial la fase 1 donde el clima convivió de manera natural con los contactos en la población se puede asegurar que los estados característicos con un clima cálido retrasaron el contagio de forma comunitaria eso se puede asegurar eso fue lo que observamos las bajas temperaturas o los climas secos de los estados que tienen un ambiente pues seco templado eso provocó que el contagio al inicio fuera mucho más rápido hasta ahí la respuesta es se puede evidenciar científicamente y estadísticamente de ahí en adelante especialmente cuando la fase 2 de contención o como medida de intervención tuvo pie en todo el país y empezó la cuarentena y nos resguardamos en casa el clima deja de tener el efecto natural que tuvo en la etapa previa a partir de ahí son otros factores que tienen mucho más que ver no precisamente el clima directamente puesto en ese sentido les comentaba imaginen que durante la fase 2 en un estado donde hace mucho calor se usa mucho el aire acondicionado ahí el clima pierde contexto y efecto y más bien el uso es elevado en casas de los aires acondicionados pudo haber incrementado el número de contagios locales entonces lo que yo sí creo es que en una primera etapa fue determinante fue claro lo podemos observar los climas cálidos retrasaron el contagio local inicial a diferencia de los climas secos y los templados a partir de la fase 2 no es directa la relación se tendría que se tendría son otros aspectos los que pesan para poder explicar cómo fue la evolución de la pandemia en todos los los estados excelente bueno las preguntas que vienen son de alguna manera versiones de preguntas que ya que ya se han hecho pero las voy a leer por respeto a nuestra audiencia dice Carmen Carmen Huerta estos datos se los han bueno eso seguro que es una pregunta original esos datos ya se los han presentado a los encargados de salud que hasta ahora han dicho que no tiene que ver la evolución de la pandemia con el clima bueno yo yo especialmente si tuve ocasión de cuando publiqué este artículo si se lo envié a el Conacyt y al doctor Hugo López-Gadel no he recibido respuesta este seguramente su opinión tendrán eso no no eso se vale en la ciencia no nadie se ofende pero sí creo que valdría la pena tratar de tener algún acercamiento por ejemplo yo antes no conocía el trabajo de la gente que está haciendo los modelos matemáticos ahora conozco conozco a la doctora que está trabajando en ella y sin duda me encantaría poder tener un acercamiento con ese grupo de trabajo específico muy bien pero por tu por tu presentación es posible en este caso que 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 quien hace quien dice que la que no depende del clima ¿sí? y quien dice que sí depende del clima en realidad es una función del tiempo ¿no? porque al inicio depende pero es posible que el doctor Gatell hoy diga que no depende porque en realidad ya estamos en una etapa en la que realmente como tú bien dijiste no depende ¿no? es verdad también mencionaste este una respuesta a la siguiente pero quiere algo dice agua y ambiente no sé si sea una empresa o alguien así dice ¿podrían ampliar cómo afecta el problema del uso de equipos de aire acondicionado? y entendí yo por tu respuesta que pueden generar condiciones como las condiciones este iniciales en donde el clima se influía ¿no? así es de sequedad donde donde tus estudios claramente hubieron una correlación dice Cuau Cuauhtémoc mancha el argumento de temperatura en los casos de temperatura los casos iniciaron en invierno y ahora en verano ha tenido cambios en la presentación de nuevos casos ¿se esperaría que en otoño invierto e invierno haya un descenso importante? Doctor ¿quisiera usted decir algo? ¿o me sigo yo por acá? Sánchez ¿es no? No, sí pues comenta por favor Fabiola adelante A ver esto es otro aspecto muy interesante y que se refiere mucho más al tema de las estaciones del año es difícil de asignar directamente una estación del año y al efecto que va a tener en la evolución de la pandemia todo se empieza a complicar más con lo que al menos sí se sabe que va a pasar hay virus que son eminentemente estacionales le llaman la influenza es uno de ellos y cómo va a convivir cómo van a convivir estos dos virus en una en esa época del año pues se puede prever que va va a ser peor sin duda pero aislar cada una de las del efecto que va a tener exclusivamente sobre este nuevo virus sería muy difícil de poder prever de decir cómo es que va a afectar porque les digo está envuelto ya de una gran cantidad de otros efectos que dejan en un segundo plano de afectación o de efecto directa que tenga el clima sobre la evolución de la pandemia entonces no es que sea una cuestión meramente estacional pues fíjense por ejemplo también lo que ya es invierno en invierno también se suelen utilizar los calentadores ahora para para que estén calientitas nuestras casas sin embargo el problema es que otra vez resecamos el ambiente interior o sea ya no es que uno esté afuera y esté respirando el aire fresco es que al interior estamos provocando condiciones como si fuera verano cuando es invierno y viceversa ese es parte del del asunto del tema que tiene que ver cuando causa confusión el tema de la temperatura y la relación de la de la pandemia ya Oscar Fuentes han comparado con otros países parece que el virus tuvo un comportamiento similar sí efectivamente hay pues muchos casos aquí habría que estudiar recuerdan la diapositiva que presentaba el doctor Sánchez Esma de cómo se dieron estas primeras curvas comparado con diferentes países yo creo que incluso estoy un poco en hombre un poco en contra de buscar una sola descripción o modelo que nos que se ajuste de manera realista a los diferentes casos y contextos a nivel mundial como decía doctor en la en la diapositiva que presentó o sea hablar de la temperatura de México comparada con la temperatura de Chile hombre qué zona de México quieres comparar no hay una temperatura en México como no hay una humedad en Argentina y que podamos comparar yo sinceramente creo que es parte de como a veces o buscamos respuestas globales que en mi opinión para este fenómeno mundial no aplican la especificidad y particularidad de la evolución de la pandemia es tan específica y depende de tantas cosas de la política pública de las condiciones sanitarias previas pues evidentemente del contexto y clima etcétera todo eso se vuelve único único podría haber ciertas analogías entre países culturalmente similares etcétera pero tanto como buscar coincidencias entre países me parece que es ahí donde desubicamos nos salimos de de la especificidad de los casos y queremos meterlos todos a una misma bolsa donde se expliquen todo y eso en mi apreciación es incorrecto nos lleva a conclusiones incorrectas quisiera nada más apuntar Arturo que que falta mucho por analizar de los datos de que se disponen habrá que considerar las posibles correlaciones entre las variables y esto esta pregunta es una pregunta abierta no tenemos todavía el trabajo que considere los datos en las distintas poblaciones a nivel mundial y seguramente emergerán algunos patrones que serán muy interesantes pero ese es ese es un trabajo que falta por hacer bueno gracias sobre la cuestión de los países en el en el en la figura que yo mostré hay una hay otra otra cosa que llama la atención no solo que África esté totalmente blanco comparado con el resto sino que México y Estados Unidos no tienen el mismo color ¿sí? y a México parece que le ha ido mejor y algunos digamos hay quien uno luego de lo que de la respuesta que dio la doctora Fabiola uno podría imaginar o bien que es una política pública correcta o bien que es una cuestión climática este a lo mejor las dos respuestas son no son exactamente correctas ¿cómo qué se puede hacer? pero es notable la verdad es que es notable la diferencia cruzando la frontera ¿sí? sí 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 perdón yo sí atribuyo efectivamente doctor un efecto pues sin duda de política pública ¿no? y de intervención en las medidas de contención en nuestro país tampoco vamos muy lejos también por estados ahora con el tema de los semáforos el hecho de que cada estado sea libre de poder determinar las actividades que se reabren etcétera también cambiará o sea la dinámica vista en el mapa mexicano tiene sus propias singularidades ¿no? incluso en este aspecto de la política pública entonces sí sí creo que es una pregunta compleja y la respuesta le hace honores también se vuelve más compleja la respuesta por encontrar ¿no? a ver aquí tenemos otra pregunta dice Gilberto Sandino Aquino de los sorios ¿han visto los efectos de altas temperaturas alta radiación ultravioleta perdón ya de repente me llegaron muchas preguntas se va corriendo aquí mi sí baja humedad relativa a la transmisión del virus varias ciudades en el norte del país tienen estas condiciones que es la zona la zona árida ¿no? me imagino algunas ¿eh? porque por ejemplo Sonora yo vi en ese mapa que presenté hace rato ¿no? que Sonora tiene una una zona pues bastante seca ¿no? y parece que tiene menos pero la pregunta es para ustedes entonces si han tomado los efectos de altas temperaturas simultáneamente alta radiación ultravioleta y baja humedad ¿sí? sí, sí, sí efectivamente les comentaba un poco los estudios pueden ser tan amplios y profundos en tanto tengamos disponibilidad de información por ejemplo podemos hacer un estudio donde se retomen los datos de radiación y aún así o sea cuando tomamos términos de radiación hay radiómetros que nos dan solamente el valor del infrarrojo o el visible y el ultravioleta es decir ahí sí dependemos mucho de la cantidad de estaciones que tengan esa información al día actualizada con equipos calibrados etcétera lo que de momento resulta un poco un obstáculo no se tienen tan a la mano esa información se puede hacer y para tener un mapeo completo considerando el tema de la radiación solar con sus tres componentes relacionado con la temperatura etcétera sí pero depende mucho de la calidad de información que se tenga y la disponibilidad que se pueda tener exactamente sobre ese tema la presidenta actual recién flamante presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias comenta que también un factor importante es el hecho de la medición que hay países en donde se mide más en unos que otros y que tal vez esta cuestión fronteriza que tenemos podría tener un efecto gracias a Susana Lizano y regreso a c a punto c punto jazz pregunta doctora cómo estandarizaron el tamaño de la muestra es decir es válido comparar 500 infectados en Campeche con 5000 en la Ciudad de México creo que tus cuentas son cocientes así que se elimina eso sí efectivamente sí está incluido el valor sí efectivamente como como dato pero hay que tomar en cuenta en esta en la ventana de tiempo que presenté que es de 32 días y al inicio se dio preferencia a evaluar la evolución en condiciones naturales de la población que susceptible a contagiarse como un fenómeno similar en todos sitios en todos sitios es decir el primer caso importado que llegaba pues a Yucatán o a Zacatecas etcétera tenía esa misma probabilidad de infectar a su alrededor digamos descrito por la misma manera eso en un primer momento creo que es válido después ya no lo 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 acepto completamente o sea ya cuando la pandemia empezó incluso bajo estrictas medidas de contención a escalar en su velocidad y en el número de infectados desde luego para hacer un análisis hay que contemplar el número poblacional del que se está hablando y además eso hemos visto como más bien los datos que se ofrecen es dividido entre 100 mil habitantes si no recuerdo y eso sería una medida correcta en una fase de la evolución de la pandemia más avanzada muy bien y yo agregaría que hay un efecto que tiene que ver no tanto con los números globales sino con la densidad poblacional así es podría haber una población pequeña pero que todos vivan así como una prisión que son pocos pero todos vivan uno al lado del otro así es y puede haber un lugar donde vive un millón de habitantes pues están todos regados así es ahora Benjamín o Ortega Morales dice en su opinión el efecto de las variables evidenciadas se asociaría más con el cambio el cambio en el comportamiento físico de las gotículas aerosoles o la viabilidad propiamente dicha del del virus sí es muy interesante esta pregunta y yo creo que aquí habría que distinguir dos momentos del virus uno es cuando el virus está afuera o sea cuando sí tiene un efecto porque pues estamos en la calle pasamos uno al lado del otro o sea en ese momento el virus en el exterior pues les digo se ha demostrado que en ciertas superficies tiene un mayor tiempo de vida que otras superficies otro es el aspecto cuando el virus está ya habitando un cuerpo físico y ahí es donde especialmente el tema de las gotículas pues creo que habría que hacer referencia en qué momento no es lo mismo que yo esté hablando en mi casa con alguien de cerca porque otra vez el microentorno de 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 del efecto que van a tener ese esas gotículas tanto en mi casa como afuera va a ser otro entonces sí efectivamente ahí podríamos esperar que las condiciones al exterior serían más factibles de desintegrar las gotículas en el aire en un ambiente abierto por eso comentábamos hay que tratar de mantener lo mejor que podamos ventilados nuestros espacios con radiación natural mejor y el uso del cubrebocas o sea yo sinceramente creo que estoy de la idea antes de tratar de estudiar cómo las las gotículas afectan en uno y otro sitio creo que la medida del cubrebocas las mascarillas y todo es mejor tratar de estudiar los medios que tenemos para contener ese fenómeno y tratar de explicarlo por sí mismo no digo que sea malo la pregunta y mucho menos pero creo que en esta situación o momento de la pandemia las medidas que nos ofrece el cubrebocas para evitar ese fenómeno particular es importante y sí darnos a la tarea específicamente de saber qué pasa con la gotícula estando en un entorno u otro entonces en cierto sentido el artículo que el doctor Mario Molina es coautor ¿no? aunque él mismo acepta que fue un poco exageró en enfatizar esto ¿no? pero tiene razón yo creo que el cubrebocas es realmente una cosa esencial bueno aquí está llegamos a un tema muy interesante la pregunta porque este está en el sentido opuesto dice Rafael Ávila Carrera dice ¿qué efecto tendrá el COVID-19 en el cambio climático? ¿sí? que si hay alguna influencia es súper interesante y es que es muy interesante sí que va a haber un efecto y si ustedes en ese momento buscan pues esto COVID y el Ártico ¿no? a ver si alguien ya ha demostrado que el virus subsiste en algún polo del mundo lo único que se va a devolver información que se tiene hasta el momento son cuestiones relacionadas al cambio climático y hay cosas muy interesantes muy interesantes yo en esas épocas también fui monitoreando por ejemplo la calidad de aire en la Ciudad de México y no parecía ser un factor directamente relacionado es decir en los primeros días de la pandemia la calidad del aire en la Ciudad de México no mejoró no mejoró y entonces bueno pues nuevamente vuelve a ser un tema de de enmarcar que exactamente es lo que se quisiera estudiar con respecto pues a la temperatura sabemos que no no está claro si la capa de ozono redujo ese hoyo o se se cubrió ya totalmente ese hoyo a raíz de la pandemia o no creo que sí la 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 pregunta al implicar todo un fenómeno global ¿no? lo que es el cambio climático hay mucho mucho por investigar y y por seguir conociendo por por seguir reforzando aquellas aquellos paradigmas de la información con la que contamos el día de hoy o desmentirlas desmitificarlas y crear las las nuevas ideas en base a a evidencias científicas ¿no? Sí y bueno sobre sí perdón lo que sí vimos es que el efecto de la pandemia el efecto de la de la sana distancia y sobre todo la jornada de sana distancia redujo las actividades bajó el ruido sísmico bajó la actividad y la emisión en algunos lados retornó la vida silvestre en algunos sitios pero que eso sea esa es una condición transitoria no sabemos qué tanto afecta otros fenómenos a nivel a nivel global habrá que estudiar la inercia de esos fenómenos para ver su los mismos datos que insisto los datos que esta pandemia ha generado van a permitir afinar la sensibilidad de esos modelos no lineales del cambio climático que están en debate así que bueno está abierto uno no para uno no para de oír noticias de de repente la aparición de animales que estaban encerrados o sea que vivían en lugares muy remotos yo vivo en una zona poco grosa y hacía años que no veíamos tantas mariposas como ahora o sea que el otro día vi una foto que a lo mejor era una foto fake pero de una bayona a la bahía de Acapulco así que a ver David de León dice ¿de qué orden son las incertidumbres en las estimaciones? ¿se ha cuantificado qué tanto se reduce la incertidumbre con la información con la información de pruebas? yo a mí yo cuando anotaba mientras hacías tu presentación anotaba que efectivamente hay una correlación en lo que mostraron ustedes entre las zonas secas y las templadas y eso pero las barras de incertidumbre son relativamente grandes ¿no? son enormes son grandes o sea que a lo mejor es el punto del señor David de León sí en efecto y que definitivamente tienen que ver con el número de muestreo ¿no? o sea el número de estaciones o de dónde provino toda esa base de datos yo considero que es amplia y también hacer mención que por ejemplo en aquellas épocas no es que se mencionara como el día de hoy los casos sospechosos recuerdan que hoy nos presentan los casos confirmados y los sospechosos que con el tiempo después se van confirmando que efectivamente o eran sospechosos y ahora ya no lo son o nunca lo estuvieron o ahora sí forman parte de la estadística en aquellos días los primeros días de la pandemia no existía ese ese bueno existían como un como una parte de la información complementaria que era o sea se podía encontrar la base de los sospechosos y de los confirmados entonces cómo pudo haber variado efectivamente cómo pasaron a ser algunos de los sospechosos parte del incremento de los valores de los casos confirmados sí habría seguramente que eso subiría la incertidumbre particularmente con la evolución de la pandemia y los datos meteorológicos sí exactamente creo que estas barras tienen que ver especialmente por el subconjunto después que se hizo para cada uno de los estados con climas característicos similares en este sentido de la de la de la de la la metodología de la estadística de cómo se toma la estadística está el caso de Chile por ejemplo no sé aquí en México se defendió mucho la Secretaría de Salud defendía mucho que ellos habían definido una manera de medir no y que buena mala y lo que para ellos era muy importante que la evolución se midiera por lo que habían definido desde un principio pues si no causa confusión y un buen ejemplo es Chile Chile tuvo este tuvo Chile es un país muy ordenado muy civilizado y todo eso pero este se dieron cuenta que estaban que había problemas con la manera en que contaban sí y el presidente chileno cambió al secretario de salud y la estadística cambió si uno ve porque cambiaron sobre la marcha cambiaron las parámetros a medir y entonces este bueno es una cosa que es muy importante digamos es muy importante tener mucho cuidado cuando uno está midiendo cualquier experimental sabe de eso como que hay que hacer eso bueno pues estamos llegando al fin de nuestra de nuestra reunión yo quisiera en el momento no tengo más preguntas así que lo vamos a dejar así yo reitero el agradecimiento este a a Fabiola Méndez y a querido colega el doctor este Francisco Sánchez Sesma fue muy interesante su presentación y quisiera este bueno no sé yo soy el único que puede aplaudir y todo el mundo me oye así que aplaudo pero estoy seguro que hay mucha gente que que me acompañaría en esto y ahora lo que quiero anunciar sí que invitar a todo el público sí que el 20 de agosto tenemos el siguiente webinario de esta serie sí que lo va a presentar el doctor Enrique Zucar Zucar sí este de Linaoe y que él él es un experto en inteligencia artificial y dice diagnóstico rápido de COVID basado en imágenes y técnicas de inteligencia artificial están todos ustedes invitados agradezco muchísimo les mando abrazos a todos agradezco a CONACYT por supuesto el habernos brindado su plataforma y al personal del Consejo Consultivo de Ciencias por la labor muchas gracias a todos y muy buenas tardes gracias Arturo gracias Arturo por la coordinación gracias hasta luego gracias a todos gracias gracias